¿Cuántos años allá? Dos ¿Estabas soltero todavía o ya? No, me fui casado con dos hijitas Ay, qué chévere El esfuerzo es mayor Claro Después fui a Harvard ya en como ayer le dicen como una pasantía supuestamente Es una pasantía en el Centro de Estudios Internacional y de ahí como producto de eso salió un libro mío que se llama Crisis Financieras y ahí hice un análisis de las crisis financieras en los países nórdicos en toda la crisis asiática y la crisis latinoamericana y comenzaba recién la crisis ecuatoriana estoy hablando de un libro que se escribió entre el 98 y mitad del 99 cuando comenzó todo el desastre de acá en el Centro de Estudios Internacional